Los maestros no tomamos fácilmente la decisión de estar en la escuela, es un lugar sagrado para el maestro. Por lo tanto, cuando el maestro sale a la calle es porque es grave la situación que se está viviendo. No deja de tener en cuenta lo que también vivimos en la provincia de Córdoba. Recordemos que después de mucha lucha, los docentes hemos conseguido acordar, negociar el primer semestre. Queda ahora el segundo semestre para seguir luchando por un salario digno. Pero cuando sale el maestro a la calle es porque es grave la situación y esto es lo que tenemos que reclamarle a un gobierno. Al gobernador Morales, a las autoridades del gobierno de Jujuy, que tengan en cuenta la posibilidad de seguir dialogando. De seguir consensuando, no de hacer y tomar medidas de autoritarismo cuando hoy vivimos en democracia. Y si vivimos en democracia, todos tenemos que cuidarlo. Hoy todos somos jujeños, hoy todos somos maestros jujeños, hoy todos somos trabajadores cuidando, no únicamente a Jujuy, sino a todos los trabajadores de nuestro país. Gracias compañeros, gracias compañeras. Ahí estaba Guillermo en la palabra de Juan Cimes. Bueno, posterior a los dichos del titular de WPC, se tomaron la aposta Rafael Alcoba, de CTA, Fernando Oviedo, de ANSES, y Alejandro Larriestra, de AGD, para leer el documento justamente que redactaron las distintas multisectoriales en repudio a la situación de Jujuy. Esto es así el documento. Las organizaciones, abajo firmantes, repudiamos el accionar del gobierno de la provincia de Jujuy y la brutal represión por orden del gobernador Gerardo Morales. Cuando en política se trata de consensuar, dialogar y resolver el valor del pueblo, este gobierno se dedica a reprimir con total autoritarismo. Y no podemos los trabajadores y trabajadoras quedarnos callados. El gobernador Morales, a lo largo de su vida política, se ha dedicado a reprimir. En 2001, declarando el estado de sitio que se cobró la vida de 38 argentinos. En 2019, asistiendo con armas a las fuerzas represivas de Bolivia para derrocar al gobierno electo de Evo Morales. En enero de 2016, encarceló a Miragro Sala y a la conducción de Tupac Amaru, desatando una feroz campaña contra toda movilización social. Esta reforma de la constitución jujeña ha sido impuesta en la misma línea autoritaria y de abuso de poder, sin informar, ni debatir, ni consensuar con la población, nada de su contenido. Cuando lo que se reforma en la constitución trata de derechos fundamentales. Tenemos en nuestra historia décadas de acciones dictatoriales y desaparecidos en los años 70 y 80, y no podemos permitir que el nombre de la democracia se repita en estas prácticas represivas de la dictadura. Como la convivencia de los empresarios privados en el esquema represivo, aportando vehículos, camionetas, ello nos retrotrae a la noche del apagón del Edesma. También en Córdoba sufrimos el procesamiento de dirigentes sindicales y sociales por manifestarse contra el hambre. Esto lo repudiamos enérgicamente porque busca que sea una puerta de entrada para meter más ajuste, vulnerar derechos y entregar nuestras riquezas. Los pueblos tenemos derecho constitucional a la protesta social para reclamar y ampliar nuestros derechos. En este sentido, denunciamos el saqueo de las tierras de los pueblos originarios con la única finalidad de entregarlas a las multinacionales que pretenden quedarse con el litio. Basta de represión y criminalización de la protesta. Libertidad a todos los detenidos por luchar. Reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Soberanía popular sobre los bienes naturales. Fuera el FMI y el Comando Sur de los Estados Unidos. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno Guillermo, ahí estaba la lectura del documento que han redactado estas organizaciones sindicales aquí que acaban de finalizar esta vuelta a la plaza bajo el lema abajo la reforma arriba de los salarios. Aquí la organización que tiene aproximadamente una cuadra y media de gente marchando por esta situación. Así que están aquí, siguen reunidos y aparentemente darán otra vuelta más a la plaza. Es interesante el número de gente que está presente allí, digamos, para un día feriado y para una acción que se articuló en 24 horas nada más. Sí, sí, menos de 24 horas porque se habían reunido hace casi una hora y media ya y aparentemente, bueno, están aquí. Ya hay una adhesión muy grande. Hablábamos con Juan Simes y decía que casi todo el gremio se había adherido a este paro. Así que bueno, estaban muy conformes con eso. Pero bueno, a la vez con el descontento de la situación por lo que lleva a reunirse y a marchar. Gracias, volvemos en minutos con más. Alejo, muy amable. Nos reencontramos.